Me sacaron un bastón y me quería pegar, me aventaron a la moto encima del carro. Y le comento que yo también, o sea, por no mostrarle una identificación a los de fiscalización, le digo, me mandaron a traer la patrulla porque era una obligación yo mostrarle una identificación a los de fiscalización. Fiscalización no tiene derecho de exigir ninguna identificación, ninguna. Lo que sí, me mandaron a traer la patrulla y el oficial sí me dijo, ocupamos su nombre. ¿A qué diferencia? Que me está pidiendo mi nombre, más no una identificación, porque identificaciones no traigo. ¿Cómo me van a obligar a yo sacar una identificación si no traigo? ¿Esa mercancía fue a todos se las quitaron? Todos los que traemos las hojas, son todos los que nos perjudicaron por la mercancía. También a usted, le aventaron con su niño. Me cobraron, me cobraron primero y al rato llegaron y los rebataron, todos se la llevaron, los refrescos. A los niños de 14 años casi lo asustaron, corrió y lo tiró todo. Luego para sacar para la comida y a qué tanto familia que traigo, no, pues no es justo. No es justo que hicieron. También que no los asustan a los niños, los que vienen a vender, porque pues se asustan, van corriendo. Los pueden atropellar y ellos ya se limpian la mano o qué, no, que no hagan eso. Sí, ahora como otra. Aquí hay ahorita muchas familias que a lo mejor ni un vaso de agua se han tomado. ¿Por qué motivo? Porque no los dejaron trabajar desde ayer. O sea, un ratito, un pequeño ratito ya. No es justo. No hay respeto, no hay respeto por los niños siquiera. Ve aquí cómo nos tienen, parecemos limosneros. Somos vendedores, no somos limosneros, no les venimos a limosnear nada. Venimos a trabajar, a pagar para que nos dejen trabajar. Eso es lo que hacemos. Y luego traemos bebés allá, mira. Ahí está mi familia, mira. Vamos a ver ahí, para allá. Señor, ¿les quitaron su mercancía? Sí, toda la mercancía. Estamos esperando a ver si nos dejan trabajar. Sí. Si tiene hambre. Esta es la injusticia que sirve aquí en Mazatlán. No hemos desayunado. Vendedores con niños de brazos, ¿verdad? Les quitaron la mercancía para un sustento. Que ellos... Y queremos trabajar. Lo que pasa es que no, no hemos comido. Y tengo yo tres mujeres. Somos cuatro, ¿eh? Ahí está. Él tiene tres mujeres, ¿cómo ves? Aquí están los vendedores, ¿verdad? Que vienen aquí a pagar impuestos para vender en Semana Santa. Y pues les quitaron su mercancía por parte de autoridades municipales. De la subdirección de comercio. Protesta porque no nos dejan trabajar. A ver, ¿por qué? Porque no nos dejan trabajar, somos comedores. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Algo más que nos quiere agregar. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. ¡Gracias!